Hoy llamaba mucho la atención el tema de los números que reflejan la situación y el crecimiento de los plazos fijos en nuestro país. Sin duda es una de las consecuencias directas de las medidas que se han tomado. Es así, José, ¿no? Tal cual. Una de las consecuencias que tienen las tasas de interés sumamente altas en la Argentina, básicamente lo que ocurre con las letras de liquidez, que da una tasa anualizada del 73-74% en pesos. Y esto es muy tentador y los bancos para captar dinero y poder colocar las letras de liquidez en las LELIC han subido muy fuerte las tasas de los plazos fijos. Los plazos fijos en pesos llegan al 50% en algunos casos, por arriba del millón de pesos están arriba del 50% anual. Y esto ha hecho muy tentadora esta alternativa, con lo cual ha tenido un crecimiento interanual casi el 30% los depósitos en plazo fijo. Y tiene una tendencia a seguir creciendo. Esto por un lado es bueno, pero por el otro lado lamentablemente es malo. Seca la plaza de pesos, no se va al dólar, logra cierta estabilidad, pero evidentemente una tasa sumamente alta hay que mantenerla en el tiempo. Y cuando esto empiece a disminuir en algún punto o va a tener que bajar, habrá que ver de qué manera se empieza a reacomodar. Si se va al dólar, si se va a los precios o si mejora la actividad económica. Pero hoy tener tasas tan, tan altas genera esta situación de recesión económica, caída de la actividad, menos consumo y evidentemente mucha especulación al respecto. José, vos hablabas puntualmente de que hay que sostenerlo en el tiempo. Y la pregunta efectiva es, de aquí al futuro, ¿qué consecuencias o qué problemas puede llegar a tener estos intereses tan altos en el caso de las LIC o por ejemplo en el caso de los plazos fijos? El problema que tiene otorgar tasas por arriba del 70%, como está dando Argentina para las letras de liquidez, las LECAP y todas esas alternativas nuevas que aparecieron, es que en algún momento va a haber que empezar a pagarlo y cuando yo tenga que pagar esa tasa de interés, no tengo otra alternativa que emitir. Con lo cual a futuro puedo llegar a generar una inflación mucho más alta que la presente. Hoy la voy a ir disminuyendo con caída de la actividad económica y con recesión y estabilizando el dólar. Pero evidentemente en el futuro me estoy ganando un problema. Por eso la urgencia del sistema económico es que estas tasas vayan descendiendo. No digo de manera urgente, pero sí vayan mostrando que tienen que ir descendiendo. Hoy el presidente del Banco Central dijo que todavía falta para que esto ocurra, pero evidentemente está generando un problema futuro. Bueno, muchísimas gracias José por estar con nosotros nuevamente como cada martes, dándonos detalles y sobre todo enseñándonos más sobre la economía, no solamente de nuestro país. Gracias. Hasta la semana que viene. José Vargas con nosotros, nuestro especialista en economía, pasando por aquí por el estudio de Señalú en esto que es Universidad Noticias Edición Central.